¡Hola chicos! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo episodio de Wild Rift y en el vídeo de hoy vamos a hablar, os enseñaré varios trucos y consejos para aprender a jugar a Wild Rift y un poco a jugar en general a un MOBA, ¿vale? Lo primero y lo más importante, no estás solo. Recuerda que esto es un MOBA, equipos de 5 jugadores contra 5 jugadores, por lo tanto tendrás que estar atento a lo que te rodea, al mapa y ayudar allí donde sea necesario. La toma de decisiones es muy importante, así que no juegues solo, aprende y presta atención a lo que hacen tus compañeros ya sea informar mediante alertas o escribiendo la próxima jugada en el chat. Dejo que para aprender veáis muchos streams del juego, ya que de esta manera os será más fácil y cómodo aprender a jugar. Todos los campeones son igual de válidos. Vale, aquí... No hay campeones mejores que otros, solo campeones que se desenvuelven mejor en una situación que en otra. Si es verdad que existen tier lists, que las iremos subiendo al canal, donde recogeremos todos los campeones más usados barra beneficiados con el meta, ¿vale? El parche vigente en ese momento. Para que lo entendáis, lo más fuerte en ese momento y con lo que vais a reventar. Vamos con el siguiente, conoce el mapa. En el vídeo anterior estuve hablando de los wards y cómo utilizarlos, ya que es una herramienta fundamental. Si aún no lo habéis visto, lo dejaré por aquí arriba. Conoce el mapa y qué hay en él para dominar la partida, ya sea dragones, jungla, heraldo, Nashor... Tranquilos, tranquilos. Poco a poco iréis conociéndolos, ¿vale? Conociendo el mapa, conociendo todas estas clases de objetivos. No es solo tirar torres y llegar al nexo. Hay más. Y en este canal veremos qué acciones hay que tomar para poder llevar la delantera en la partida. Vale, hablemos del carril del varón. Es el marcado con una especie de serpiente morada y el que indica dónde aparecerá el varón Nashor. Un monstruo neutral que nos dará mejoras con mayor ataque y poder durante tiempo. En este carril deberías de jugar campeones tipo tanque, guerreros, para ir cogiendo experiencia mientras vais avanzando. Vale, pasamos a la jungla. La jungla es la parte del mapa que se encuentra entre los carriles. La función de este jugador es conseguir superioridad numérica en una línea o asaltar a un campeón despistado o débil. Es uno de los roles más importantes en esta clase de juegos, ya que se encarga, como dije, en ayudar a las líneas y conseguir objetivos como derrumbar torres, derrotar monstruos o llegar a una teamfight y destrozar como un auténtico bellaco. Vale, chicos, vamos con el carril central. En este carril al principio solamente iban magos, pero conforme ha ido evolucionando la forma de jugar en este título, también se ven muchos asesinos. En este carril tendréis que estar muy atentos a los demás para, en un momento determinado de la partida, apoyar en otras líneas u objetivos. Vale, dicen que junto con el papel del tirador, este es uno de los puestos más difíciles. Vamos al carril del dragón. En este carril es marcado por un dragón azul, carril reservado para un tirador y un soporte. En la línea con más acción del mapa. Así que si os gusta la acción, si os gusta el desenfreno, esta es vuestra línea. Ya que es la que más sufre gankeos, aparece el mido, el jungla, enemigos, batallas por los dragones o simplemente las disputas del 2 contra 2. Otro consejo, deja que los minions se lleven el daño. Recuerda esperar a que los minions entren en el rango de la torre antes que tú, ¿vale? Como también esperar a que los minions se ataquen entre ellos. De esta manera no te arriesgas ni perderás vida tontamente, ya que en cualquier momento podrías toparte con un enemigo y estar en desventaja. Vale chicos, otro consejo más, una retirada a tiempo puede ser una victoria, chicos. En este juego retirarse es de inteligentes y no de cobardes. Y verdad que habrá algunas excepciones. Pero nos referimos a cuando hemos limpiado línea o justo después de una teamfight. Juega con cabeza al menos hasta que empieces a dominar todas las situaciones o casi todas, ¿vale? Otro consejo muy importante y una gran diferencia en otros MOBA. Recuerda volver a base para comprar. A diferencia de otros MOBAs Mobile, este necesita volver a base para poder comprar y seguir equipándote, ¿vale? Por lo tanto, tendrás que elegir muy bien cuando volver a base para seguir ampliando tus posibilidades de ganar la línea. La toma de decisiones, como os he dicho, es muy importante. Prueba varios personajes. Chicos, esto básicamente es encuentra tu rol. No te agobies al principio, como todos, nos va a costar acostumbrarnos, pero una vez encuentres tu estilo de juego, todo saldrá a pedir de boca. Fíjate en los campeones y no solo en la estética, ¿vale? Eso es algo importante. Y bueno, chicos, y por último, y más seguramente de los consejos más importantes, atentos a las estadísticas tras una partida. Al terminar una partida, ya sea gankeando o perdiendo, no te quedes solo ahí. Acostúmbrate a ver el daño que has hecho, tu participación, el oro que conseguiste, ya que de esta manera mejorarás y valorarás cómo fue tu labor durante la partida. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. A mí me ha parecido bastante interesante recopilar toda esta información para la gente que está aprendiendo o la gente que cree empezar en Wild Rift. Y ahora sí que sí, me despido. Recuerda suscribirte para vernos en el siguiente vídeo. Deja tu majestuoso e inigualable like. Compártelo con tus amigos para hacer más guías como esta. Y como siempre, menos Facebook y más. ¡Bum, bum! ¡Let's go! Que tengáis un buen día, amigos. Chicos, antes de iros, os recuerdo que he creado un canal de Discord para todos vosotros. Para que compartáis vídeos, para que paséis capturas, para jugar conmigo y, quién sabe, también salir en algún vídeo.